La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por el don del sacerdocio, pidiendo por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto Ayala, quien será consagrado el próximo sábado 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Por mis hermanos sacerdotes, los seminaristas, sus familias, los religiosos, las religiosas, y todo el pueblo santo de Dios. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, a través de Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Un saludo para todos. En acción de gracias por el cumpleaños número 85 de José Alberto Antiveros García. Por un año más de vida de la niña Camila Alejandra Ramírez Cáceres, 11 años. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, José Norvig Pérez Noguera, Eduardo Bastos Vera, Gabriel Solano, José Rubén Molina, Tulia Díaz, José Jacobo Chacón, Luis María Suárez. Pedimos también y recordamos a Monseñor Raúl Méndez Moncada, William Medina, Giovanni Capra, Elba Lucía Goites. También pedimos por la salud de Nancy Medina, la salud de todos nuestros amigos y conocidos, y también los desconocidos, para que el Señor, pues, a todos nos ayude. Pedimos también por la salud de la señora Marilis. Y, en fin, por todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, ya preparándonos para, dentro de pocos días, bueno, participar también de manera virtual para todo el pueblo del Táchira, de la consagración episcopal de Monseñor Juan Alberto Ayala. Con estas intenciones y las intenciones que tenemos en nuestro corazón, vamos a celebrar esta Eucaristía, ante todo, reconociéndonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Haz, Señor, que nos decidamos a preparar los caminos de tu Hijo y por el misterio de su venida, podamos servirte con un corazón limpio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, tengo asido por la diestra. Yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob. Descendiente de Israel. Que soy yo, dice el Señor. El que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Trituras y pulveriza los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irá con el viento. Y el tobellino la dispersará. Tú, en cambio, te recosijarás en el Señor. Te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua. Pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la C. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas. Y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque. Y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedro. Acacia, mirtos y olivos. Plantaré juncos en las estepas. Cipreses, oyameles y olmos. Para que todos vean y conozcan. Adviertan y entiendan de una vez por todas. Que es la mano del Señor la que hace esto. Que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bueno es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Queremos escuchar tu voz. Oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y continuamos en este camino, en este itinerario del tiempo de Adviento, el cual nos lleva y nos prepara para el nacimiento del Hijo de Dios. Pienso que es importante tener en cuenta los personajes que se nos están presentando en este tiempo de Adviento en la liturgia de la palabra. Y uno de ellos es Juan el Bautista, el que hoy hacemos mención, del que hoy hacemos mención. Y es justamente lo que hemos dicho, la voz que grita en el desierto, es el que anuncia, es el precursor, es el que prepara. Y justamente el Señor nos dice hoy algo muy bonito de Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero aún así, dice aquí, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, escuchar. Seguir escuchando la palabra. Abrimos los templos, estamos buscando la manera de vivir lo que es la iglesia en salida. El Papa lo está haciendo, claro, cuidándonos, claro que sí, tenemos que cuidarnos todavía. Uno ve a la gente por ahí en la calle, creo que ya lo dije, le provoca uno de caminar por en medio de la calle casi. Porque es una cosa que la gente como que no se da cuenta, mucha gente no se da cuenta. Que dieron una flexibilización, pero eso no quiere decir hacer lo que se venga en gana, disculpen la expresión. Porque justamente no es eso. Y el Señor nos dice, tenemos que cuidarnos también, tenemos que caminar con Él, tenemos que buscar la manera. Entonces, a veces la conciencia como que se nos va. Yo no sé para dónde se va. Y a veces de repente el sentido de pertenencia también. Como esto no es mío, y como aquí siempre se ha hecho así, o no se puede, las famosas frases de nosotros a veces. Es que no se puede. Mira, vamos a poner esto aquí. No, es que eso siempre ha estado ahí. Ay, ¿por qué no se puede cambiar? No, porque es que ha estado siempre ahí. Entonces, por decir siempre es así y ha sido siempre así, entonces nada cambia, no cambia la gente y no cambia las cosas. Y a veces ni la situación. Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que nos indica lo que significa tomar conciencia. El que nos indica lo que significa tener sentido de pertenencia. El que nos indica lo que significa la conversión. Juan, Juan bautiza con agua, pero detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Que yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de su sandalia. Viene uno que es más grande que yo. O sea, él sabe que es el precursor. Él sabe que es el que prepara el camino. Y nos llama, pues, a que nosotros también lo hagamos. Son tips, ¿no? Son detallitos que debemos tener en nuestra vida para justamente buscar vivir de la mejor manera el tiempo del Adviento. Esta espera ya vamos acercándonos al tercer domingo de Adviento. ¿Qué hemos hecho? Solamente prender la velita de la corona, preparar los adornos, a ver cuál vela me sirve, cuál pastorcito está bonito, cuál no, cuál oveja no sé qué. No. O sea, eso sí, pero no es todo. Tengo que prepararme a ver qué voy a hacer. Tengo que prepararme yo personalmente a ver cómo estoy viviendo ese camino de luz. Esos domingos que me ayudan a preparar la semana. Propósitos, plan de vida. Importante tenerlo en cuenta. Nosotros no, nosotros. Que pase todo y ya. Llega la Navidad y la gente ya está pensando, ya está pensando en otra cosa, ¿no? Y ya están pensando en feria. O sea, no hemos ni siquiera empezado las misas de guinaldo. La gente ya está pensando en feria. Y la gente pensando en qué se va a tomar la noche del 24. ¿Y qué vamos a comer la noche del 24? ¿Y qué vamos? Ojalá todos pudiésemos comer. Ojalá todo venezolano y toda persona de otros países que de repente tienen necesidad, aunque sea coman algo. Ojalá. Ojalá todos lleguen a un sitio y se lleven un pedacito de pan y un vaso de agua panela. Ojalá. Ojalá se pudiese hacer eso. Ojalá nosotros fuésemos conscientes. Algún vecino. Algún vecino que tuviera necesidad y que de repente uno pudiese ayudarlo. Pero que tenga necesidad. No que se aproveche. No que se le regala la comida y va y la vende. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, la toma de conciencia a veces no existe. Y si existe, no la ponemos en práctica. Juan el Bautista tuvo conciencia plena de quién era. Él no era el Mesías. Era el precursor. Era el que indicaba el camino. Por eso en la Eucaristía el Señor repite lo mismo de Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios. Yo me imagino cuando él vio a Jesús y dijo es aquí el Cordero de Dios. Todo el mundo volteó a míralo. Porque él tuvo que haberlo señalado. Dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y todo el mundo volteó a míralo. Como cuando alguien estaba en un grupo y entonces señala y todo el mundo va a mirar. Porque no aguantan. Bueno, lo mismo pasó con Jesús cuando lo encontraron y cuando Juan lo señaló. En la misa nosotros miramos al Cordero de Dios. Cómo vivimos el momento de la consagración, por ejemplo. Cómo vivimos el momento en el cual el Señor nos invita a estar en paz. Cómo vivimos el momento en el cual la presencia de Jesús en Eucaristía está en medio de su pueblo. Cómo vivimos la comunión. Cómo la vivimos. Cómo vivimos el momento de la acción de gracia. Fíjense que hay momentos de silencio también en la Eucaristía. Deben haber momentos de silencio, de reflexión. No, nosotros, a mí me ha pasado. Yo lo he hecho también. Entonces, no, no hay que meter un canto. Cante, cante, porque es que está en silencio. No, no. No necesariamente. A veces hay que estar en silencio. Hay un momento en la comunión donde se debería estar en silencio. para darle gracias a Dios porque la persona que comulga se convierte en sagrario. Porque, fíjense, ya están las hostias consagradas. Uno cuando comulga que se convierte en sagrario, ¿cuál fue el primer sagrario? María. María Santísima se convierte en sagrario porque ella dice, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mí lo que tú dices. Y fíjense, como decía el Evangelio también, y el ángel se fue. El ángel se retiró, la dejó. ¿Por qué? Porque cuando se dio cuenta que ya ella estaba convencida de que sí había dicho que iba a ser la mamá de Dios, dijo, listo, está bien, perfecto. Ya la niña está convencida. Misión cumplida. Y ahí empieza un plan hermosísimo de salvación. Donde María se convierte en ese sagrario que lleva al Salvador, al Hijo de Dios. Todo esto que hacemos, excelente, ¿no? Bello, todo. Y hay que hacerlo bien. Nosotros estamos haciendo un pesebre hermosísimo, bellísimo. No va a ser mejor que este, pero yo creo que vamos allí. Estamos allí, ¿no? Pero no es ese el problema. El problema no es si hacemos el pesebre mejor que este o el otro. Bueno, estamos haciendo competencias de pesebre. Ni estamos haciendo competencias de árboles. Ni estamos a ver quién compite para ver a qué hora es la misa de Aguinaldo. No, es que siempre se ha hecho así. Tiene que ser a las cuatro de la mañana. Pues irá a otro. Pues yo no voy a ir a las cuatro. ¿Cómo se hace? Hay que poner una hora que convenga también al pueblo. No, que si es en la noche, pues en la noche o en la tarde. No sé, cada parroquia, pues, pues autónoma. Pero no es el problema de la hora o el problema del pesebre o el papel como lo puse. Si no es la conciencia, es el corazón, es la persona, es la convicción de que tenemos que dos semanas de flexibilización ya y Dios mío, hermanitos, vamos a cuidarnos un poquito más. Colocarnos en distancia y teniendo, no, el debido cuidado. Vamos a hacerlo. Pero vamos a cuidar también a los demás. No pensemos que esto ya pasó. No pensemos que ya todo está bien. No. Nosotros estamos acostumbrados a decir eso no pasa nada, tranquilo. Eso no, eso no ve que no ha pasado nada. Mira, han dos semanas y todo bien. Eso lo escucha muchas veces uno y hasta en la iglesia, ¿no? Todo eso hay que quitarlo de nuestro diccionario. Y hay que poner, sí se puede, sí se puede. Y sí debemos seguir a Cristo. Y aquí el Cordero de Dios. Y entre los nacidos de mujer no hay más nadie más grande que Juan el Bautista. Y yo soy la esclava del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tener siempre deseo de seguir a Cristo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos proteja en este camino, en este itinerario de fe, para que podamos sentir también la presencia de Dios, seguir el ejemplo de Juan el Bautista y proclamar la grandeza del Señor que viene a salvarnos. Amén. Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedir por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo auxiliar electo con Alberto, el 12 de diciembre, será consagrado Obispo en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Por mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios, roguemos al Señor. Vamos a pedir por los enfermos, por los que sufren, por los privados de libertad, por los secuestrados, por la gente que nos pide oración y necesita de ellas, roguemos al Señor. Por los que están fuera de Venezuela, a quienes saludamos y siempre llevamos en nuestros corazones, sabiendo que también estamos en los corazones de ustedes, que Dios les bendiga y les guíe siempre por el camino del amor y de la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Coloquemos en el altar del Señor a todos nuestros difuntos de manera particular a los que encomendamos en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Y por las intenciones de todos los que nos escuchan en este momento, escuchan la palabra de Dios y escuchan la programación de Radio Natividad y también todo lo que nos propone la diócesis de San Cristóbal y todas las redes sociales que buscan la manera de llevarnos a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Escucha Señor nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Canto de ofertorio. Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de tu amor, sacrificio. Quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací y hace en mí tú, tú querer y haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado pues para adorar fue que yo nací y haz de mí, haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones. Concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo oh sana, oh sana, oh sana oh sana, oh sana en lo alto del cielo oh sana, oh sana, oh sana oh sana, oh sana en lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor en el nombre del Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en lo alto del cielo oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Del Padre Stephen, José Norvig, Eduardo, Gabriel, José Rubén, Tulia, José Jacobo, Luis María, Monseñor Méndez, William, Giovanni y Elba Lucía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas para la vida eterna Yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el espíritu y el fervor de los santos Amén No sé cómo alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Que es sencillante de ti Quieres ser alabanza Por lo que haces en mí Gloria Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves Bajas a mi miseria y me llenas de tu paz Indigno de tus dones, más por tu gran amor Tu espíritu me llena y gracias te doy Señor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh mi buen Jesús óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y mucha oración. Encomendamos a Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar electo de la diócesis de San Cristóbal, quien el 12 de diciembre, el próximo sábado, día de Nuestra Señora de Guadalupe, pues será consagrado obispo, obispo para esta diócesis de San Cristóbal. Y le pedimos a Dios por él y por todos los sacerdotes, por nuestro obispo Monseñor Mario, para que podamos seguir todos juntos adelante, caminando juntos en espíritu y verdad. Y sobre todo dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar la manera de tomar conciencia, tener sentido de pertenencia. Y también, pues bueno, comunicarnos con nuestros párrocos, con nuestras comunidades, para ver cómo se va a desenvolver y desarrollar, pues, la novena de Aguinaldos. Y también, pues, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la santa misa que celebramos. También porque podemos llegar a muchos hogares, a muchas personas que necesitan también de la oración, a través de la programación de Radio Natividad, de la oficina de prensa de la diócesis de San Cristóbal, y de todo lo que hacemos siempre con mucho cariño en el nombre del Señor. Así que a seguir orando por las vocaciones, por todas y cada una de nuestras comunidades, y siempre adelante en el nombre de Dios y de María Santísima, nuestra Madre. Nuestro saludo, como siempre, a todos aquellos que están fuera de Venezuela, para que el Señor les acompañe, les proteja allí donde estén, donde estén escuchando o viendo la santa misa. Recuerden siempre que los llevamos en nuestros corazones, así como ustedes también nos llevan a todos nosotros en sus corazones. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Recordando siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Din, 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 es hora de partir, din, 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 camino de Belén, Los esposos van desde Nazaret, los esposos van desde Nazaret, Din, 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 es hora de partir, din, 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 camino de Belén, Los esposos van desde Nazaret, los esposos van desde Nazaret. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.